El club deportivo ourense se enfrentará el domingo al Cerdeda en el campo de Ocouto en el que será sin duda el partido más atractivo de la jornada en tercera división. Pero el fin de semana nos traerá además el regreso de las carreras al centro ecuestre de Antela. También el domingo, un día que comenzará temprano con la celebración de la octava Andaina Ourense, capital termal de Galicia. Antes, el sábado, Ourense acogerá una prueba de la Copa de España de ciclismo.